¿Qué tal amigos? Yo soy el oso asombroso y el día de hoy le echamos un vistazo al apatosaurio y tiburón blanco de Papo. ¡El oso asombroso! Como siempre, hoy me acompaña mi amigo Eli. Es una lástima que no pudo haber salido en el video de ayer. ¡Hola! Y bueno, como les dije, hoy vamos a reseñar estas dos figuras de Papo. Uno es un apatosaurio y el otro es el tiburón blanco. Anteriormente, la última figura que reseñamos de Papo fue la sorikata, la cual, bueno, nada más fue una, pero esta vez tenemos dos. Y una pequeña spoiler de una nueva figura que me va a llegar, que es un pequeño conejito. Sí, es un conejo Bellier, de esos que tiene las orejas para abajo, pero bueno, espérenla. Estas figuras, pues, sí fueron compradas en tienda y no por la línea Amazon. Pero no perdamos más el tiempo y vamos a reseñarlas. Y bueno, vamos aquí a moverme. Y bueno, vamos a empezar con la mejor. No es broma, voy a dejar lo mejor para el final. Y vamos a empezar con el tiburón blanco. Como todas las tiburitas de Papo, tienen esta pequeña etiqueta con algunas otras secuencias de información sobre la figura, con el mismo niño de siempre, pero bueno, me encanta mucho la figura, ¿eh? Y además que es un nuevo tiburón. Si quieren, nos podemos mover para ver los otros tiburones que yo tengo. De hecho, aquí están. Por ejemplo, hasta ahora nada más teníamos el tiburón blanco y el tiburón martillo. Y bueno, la mantarraya y bueno, la ballena. Lo mismo con la ballena. Pero bueno, como les estaba diciendo, pues ahora tenemos un nuevo tiburón a la colección. Este tiburón es de la marca Papo y fue hecho en el año de 2008. El año en que yo nací. Vaya identidad estoy dando. Pero bueno, como pueden ver, yo fui hecho en 2013. Como podemos ver, esta figura del tiburón blanco tiene excelentes detalles en sus dientes. Me gusta la calidad que le pusieron. De hecho, no sé si se note, pero aquí en la parte de arriba hay una línea más oscura, mientras que la otra es más clara. Y bueno, también sabemos que es de Papo y está hecho en China. Pero los detalles. Es una figura bastante sólida y rígida. Y me gusta, ¿eh? Es una de las mejores figuras que ha hecho Papo. Pero no se preocupen, que todavía seguiremos diseñando de Papo. Aunque también me gustaría que hubiera sacado una mofeta de Papo, pero no he visto ninguna, ¿eh? ¡Sí hay! Yo soy la mofeta de Papo. Tú no eres de Papo, sepa de dónde eres. A ti nadie te saca. ¿Qué? No, pero me siento triste. Ah, está bien. Es más, Eli, ¿puedes encargarte de este nuestro sorrillo amigo? Sí, 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 sí. Está bien, yo me encargo. Pero bueno. Bueno, no hay nada más que decir. Esta figura no tiene articulaciones por ser de colección. Y ese pequeño simbolito que siempre tienen todas las figuras de Papo. Y de Sledge también. La figura también tiene excelentes detalles de sus fosas nasales y... Bueno, ya. Nada. Y bueno, si quieres podemos quitarle la etiqueta aquí, que va a ser un poco complicado. Porque bueno, ya hay todas las figuras que las traen. Y ahí ya la tenemos. Y podemos ver la figura sin etiqueta. De verdad, me encanta esta figura. Para aquellos que son fans de los animales y de las figuras de colección. De hecho, yo las pongo en mi repisa. Ya que vimos todo con el tiburón blanco, pasemos con la siguiente figura. No sé si se cae de anotar, pero es la figura más grande que ha hecho Papo. Una de las figuras que más se ha tomado el esfuerzo de darle. El apatosaurio. Sí, bueno. Yo soy en la enciclopedia. Técnicamente es un branquiosaurio, no un apatosaurio. ¿Y tú cómo sabes eso? Por la pequeña cresta que tiene en su cabeza. Esa pequeña cosa que está ahí. ¿Y sabías que esa cresta es su nariz? No sabía. Eh, ¿y sabías que los apatosaurios son el animal más grande del mundo? No, esa es la ballena. Ellos se intinguieron. Bueno, no soy tan fan de los dinosaurios. Pero sí soy fan de las figuras que se puedan coleccionar. No sé qué decir acerca de este dinosaurio. Está magistral. Enorme. Y bueno, también podemos ver que esta figura fue hecha en el año de 2012. Y hecha en China. Y es de Papo. La figura está enorme. Me encanta el tamaño. Pero antes vamos a hacer una sección de saludos un poquito más rápida. Y ahora pasemos. Saludos a mis amigos de Cuba. Saludos a mis amigos de Canadá. Saludos a mis amigos de Guatemala. Y finalmente, saludos a todos mis amigos de España. Y bueno amigos, vamos a poner ahora la figura del apatosaurio aquí para que la vean. Bueno, está bastante grande. Yo no sé qué decir. Tenemos la misma etiqueta que si quieres se la podemos quitar. Pero bueno, de hecho no sé por qué no tiene espacio mi teléfono. No sé si parar este video o seguir. Pero bueno, no hay nada que decir con esta figura. Fue una reseña bastante pequeña. Pero bueno. Por decir, estas fueron las dos figuras que conseguí. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Elos Asombroso. Y no olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál de las dos figuras fue su favorita. Yo soy Elos Asombroso. Y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hay un detalle que no sé. Es que sí tiene como que el paladar ahí. Y sí se ve la lengua. Y bueno, en algún video lo mostraremos. Hasta la próxima.